La Gerencia de Rentas y Tributación de la Municipalidad Provincial de Cutervo recauda los impuestos prediales y ad vitrios municipales para lograr tener nuestra ciudad de los blancos arenales limpia y segura. Recuerda que los tributos son recursos económicos muy importantes que permite que todo el trabajo municipal esté en constante movimiento, como la limpieza pública, recojo de basura, servicio de serenazgo, mantenimiento de parques, calles, áreas verdes y servicio de agua potable. Por eso, cada sol que aportas retorna a ti, en servicio de calidad para ti y tu familia. Porque contribuir es construir. Contribuye con Cutervo. Municipalidad Provincial de Cutervo. Crecemos contigo.